Debemos de recordar que el precio de la gasolina se rige de acuerdo a los valores del mercado en cuanto al petróleo y el dólar también influye. En el mercado del petróleo influye porque el barril de petróleo ha estado en la alza. Al momento de que el petróleo está más caro, pues la gasolina sube de precio. Entonces le podemos atribuir esa constante de que ha subido el petróleo y ha estado subiendo en centavos la gasolina últimamente. El factor del dólar también influye, pero pues ahorita el dólar ha estado muy estable conforme al peso y en eso no hemos tenido problema. Entonces los aumentos los atribuimos a la venta de petróleo más alto. Y que hay que recordar que México importa el 60% de la gasolina que se consume en todo el país. Y por eso es que el movimiento del mercado sí le afecta bastante. Y en otra situación, pues tenemos la ventaja de que en la frontera se sigue teniendo los 4 pesos con 2 centavos de beneficio que da el gobierno para estar competitivos con Estados Unidos. Es por eso que en las fronteras, pues está en 15, 30, 15, 40 el litro de magna. Y si ustedes ya nada más cruzando el 26, pues la van a encontrar arriba de 20, 50 la gasolina. Y en cuanto a los movimientos que ha habido de ventas aquí en la ciudad, pues las gasolineras, el mercado de la gasolina sigue sin recuperarse al 100%. Y ya nada más cruzando el 60% Y ya nada más cruzando el 200%. Gracias.